Si no hace un retoque, me gusta decir verdades. Soy mi amor, que no se ha quitado, por tan quieta y en mi baile. Soy mi amor, que no se ha quitado, por tan quieta y en mi baile. Soy mi amor, que no se ha quitado, por tan quieta y en mi baile. Soy mi amor, que no se ha quitado, por tan quieta y en mi baile. Soy mi amor, que no se ha quitado, por tan quieto. Soy mi amor, que no se ha quitado, por tan quieto. Soy mi amor, que no se ha quitado, por tan quieta y en mi baile. Soy mi amor, que no se ha quitado, por tan quieta y en mi baile.